Y seguimos Tomás Música Saludándonos siempre a nuestros suscriptores El grupo Atarecer Tropical Oficial Canal Oficial de Youtube Y también saludos especiales Atacal de Youtube 100% Violinas Nosotros somos Atarecer Tropical Hombre Sober ¡Quedan cumplir! ¡Quedan cumplir! ¡Quedan cumplir! ¡Quedan cumplir! ¡Quedan cumplir! ¡Quedan cumplir! Todo para ti, todo para ti Este es el cariño que nació de mi Todo para ti, todo para ti Este es el cariño que nació de mi Por eso lleno de felicidad Yo te canso esta canción Lleno de felicidad Yo te canso esta canción Como trago de mi Yo te canso esta canción Léanime de mi Y tuός de nuevo Y el cariño que nació de mi Y el cariño que nació de mi Y el cariño Y el cariño que nació de mi